Tengo un nuevo video para el canal y bueno, acabo de jugar con el mas manco, este llamado Yel, el mas pues, empezamos, a ver, se va, a ver esta hija, a ver, hola pendejo, hola, Es que este es el chiquito aquí, ya repito, como ya ves, ay 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 ay, ya mori, manco de mierda, mi abuelito, ay, Me dientra a morir nomás Alá, animá Que estoy alcanza Cuanto no haces ahí Cuanto no haces ahí Levanta Este es dicho pelote Alá Alá Cuídate, cuídate, cuídate Casi, dale encima Dejá que Estás más tonto cuando bravo A ver si le gusta Ya va a dos veces No en caso Es muy bonito Es amante A ver A la veñada de A ver si le va a matar A ver si le va a matar A ver si le va a matar Nooo A morir, si está muriendo Anda, 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 mándale, mándale Nada, si canta, si me No, no, déjate, déjate Déjate Pase, eh, este quiere morir No, déjate A ver si le va a matar A ver si le va a matar La he E's Sí, qué Woo Ahí ahi esta, ahi esta, ahi esta, mira dejete noooo como van a, como van a, como van a ver que te he curado no le podes quedar asi boludo bueno esta vaso, no, abrile abrile no hay agua fuérchica que? se muera, quien fue? a mi este señor no no abrile esta ahi, esta ahi esta a en la puerta ah como meternos bueno, puedo ver que se ha quedado bueno, puedo ver te saqué una cajita, pero bueno no se ve más manco mira, joder, mira, joder vos quedate, tú ahí campeándola pero yo necesito aprovechar, tengo gente vos quedate campeándola como un manco, Jesús tiene, tiene pero no la quitación que es a mí, también que estaba jugando Jesús vale, está ahí, Jesús aquí es la copia, jugamos con con otra, con otro personaje así de panchea también con esas cajones vale 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 y los papaditos, sí ¿cómo manquearla con la rosa? no va a molestar no va a molestar acá me sale la panuela la niña, la niña es una rosa ¿qué? vale, vale ¿dónde? ¿dónde estás? no te dame, qué punto, boludo ¿dónde está? ahí está para acá, para acá para acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? le va a molestar ahora no pará, la hay que levantar no, la hay que levantar no, a ver si está oh, se está, no ahí está, lo voy a matar, lo voy a ver ahí está a los camperos un poquito más y agarro la última ahí está no gusta no no gusta no no gusta no no gusta no gusta no no gusta no no gusta si querés 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 dígat vamos a apesar de esas otras casitas vamos a campearlo en 3 assets ya naciste ven si Uh... Nooo!! Noooo! U perfume te lo mat erklato Saban de mujeres nos va a estar, haiqe ... poco juega con poco hoy ahora si nos los voy a mostrar a losías 3 vamos a jugar con poco emono y nos va mal los carmen ¿Me vas a subir? Sí. Yo también tengo que subir. ¿Pero comete poco? No sé, no. Tiene miedo a hacer esto. Sí. Tengo que tomar aspeta con poco. Tengo que... Juana Jordón. Una otra. Una otra. Están haciendo... Están molestando ¿eh? Mujer. ¿Sabes que me tapa el dedo? El dedo están para abajo. Joder, joder, joder. Es cuando piensan que te quieren matar y salta allá, ¿eh? Tu macho. Qué abusivo ¿eh? Sentí que era la este. Que era, que era la... 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 Ya sabes que... ¿Ya moriste? Sí. Sí. Sentí que era la este. La rarosa. No gusta, no, no gusta, no, no gusta, no, no, no gusta, no, no, no gusta, no. No sé qué sale. Ahí. Ahí está, mira. Jugar con poco, partida sale... Jugar con poco, partida sale bien. Jugar con poco, partida sale bien. Y... ¿Cómo que no hice nada? Sí. Lo tuve que matar ahí, al tío, al otro. Sentí que era la rosa, pero me sentí poderocho. Hasta que no salieron las balas. No, 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 no. No, no. Me gusta y no, eh. No, 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 no. Es verdad que era la rosa. Sí. Partida sale bien. Partida sale bien. Partida sale más... No, 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 no. Sí, ¿vos moriste también? Sí. ¿Cómo moriste? El otro equipo me mataba. ¿Cómo te mataste? ¿Quién te va a matar a uno por tías alemán? Mira, viene una mal. Bueno, sí. Casi que pienso jugar. Yo voy a matar porque el otro vino a... Estaba bien y... Estaba mal. Estaba mal. La verdad estaba mal. Pero bueno. Mi intención es lo que vale. Como de super campeones. Super campeones. Si no me ayudas de llevarla acá. Jodemos, jodemos. Ya está. Ese va morir antes del tiempo. Ahí está. Vamos de entrada que va a curar. Vamos. Disparar, pero... No. Super campeones. Super campeones. Un... Otro. Díjelo. Por ahí, por ahí, por ahí. Nada de donde me. Por ahí. Se escapa el otro, eh. No puede ser que se escape. No. Ese es más hermoso, amigo. Alain. A ver. Mine. Cuidete, cuidete, cuidete. Justo me agarra, Pabey. Viste? A ver. A mí me quiza la arrajaja. Me quiza a mí. Me quiza a mí. A ver. No gusta una. Ahora es decir, no gusta. A ver. Me gusta, no. Ahora se escapa, no, me gusta, no. A ver. Este, este es skill 2. Se queda soqueado A ver, a ver A ver, a ver, un poquito más No gusta nada, no gusta el camino Que yo te la hice Una más, una más A ver, sin más Decepción Super campeones Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahora voy a ir a nacer Ahora, si no, vaya a nacer Como es nido Vale, mira Quiere que tiene su patiso Super Super campeones No tengo partitas No tengo partitas Partida sale bien Con poco Quédale huevos Vamos a jugar Voy a ir a nacer Vamos a ir a nacer Acabas quedando Eh, mira Mira el sinvergüenza Ahí fue No, no, vení Tirá el último No, hijo de puta Casi mal Ahora, no gusta No gusta lo que voy a hacer No gusta, no, no gusta No, estoy suave Sí No lo sé No gusta esto No basta No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una más, una más, esta es para nada vamos a terminar super campeones este es para el canal, eh vale lo voy a hacer, eh voy a robarle es mi leito, mi leito largo para el canal ah, la vida me está esperando como nudo fíjate cada vez bajaste las 6, 500 copas a ver suscríbanse 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 estira la campanita porque no se puede activar todo sirve todo sirve eee no 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 vamos a joder no 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 noo, ahí está está muy tonto, está muy tonto ahora unas palabras alemanes regálame, regálame regálame nada, si me voy a pensar que estoy sola a la ua, vengan, vengan, vengan esto me tiene mucho saca, vamos a coger, saca no, no, no voy a coger vengan, vengan vengan, vengan 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 cuando, cuando pasa cuando te hagas poca vida no te voy a coger yo le voy a coger ¿Qué ocurre que dice esto mío? No se lo esperaba, ¿no? Oh, esto va a estar difícil, esto va a estar peleadísimo. Va a seguir con todo, ¿eh? Yo te voy a curar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, bien. Bueno, chicos, eso es todo. Y suscríbanse al canal otra vez. Ahí estamos jugando con el más manco. Vamos a tener una partidita. Con el niño otro ratito. Ahí está.